hoy te invito querido espectador a dar un paseo por la antigua parte histórica de granada caminaremos por la paseo de los tristes a lo largo del río darro a los pies de la majestuosa alhambra tenía planeado subir por la cuesta de gomeres hasta el palacio de carlos 15 para disfrutar de un hermoso atardecer panorámico pero me encontré con que la entrada a la alhambra en la puerta de las granadas estaba cerrada no obstante como vamos a subir al cerro de la sabica veremos desde arriba el albaicín el tejado de la catedral y el tejado de santa ano bajo un cielo rosado en el cerro de la sabica hay un concierto se escucha la música pero desde aquí no se ve dónde luego bajaremos a la plaza nueva y caminaremos por la calle los reyes católicos hasta el monumento a isabel y colón donde terminaremos nuestro paseo vamos a pasar ah y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.